Iván Carrizo, doble podio, te vas, con victoria consecutiva en 125 Internacional y después contame qué pasó en 4-5 Sí, la verdad, dejame volver un ratito a la 125, que estuvo muy cansadora la final No muy cansadora, muy buena, porque muy peleada, como te digo, muy buenos pilotos, como dije en la carrera anterior, muy peleada Sí, se dio de nuevo, gracias a Guzmán que sigue trabajando, gracias a toda la gente que sigue trabajando para eso Así que dejame agradecerle a Guzmán y pudimos, una vez que tomamos la punta, pudimos no soltarla, así que muy lindo Y aproveché el tiempo de la bandera y todo para descansar, para subir al 4-50 Volviendo al tema del 125, ¿cómo fue esa maniobra con Juan? Había que superarlo, estaba duro Sí, estaba muy, como dije anteriormente, muy parejo, fue, no podía estirar tanto el frenaje porque me pasaba de largo Me hacía una tijera, me volvía a pasar, íbamos a quedar en la misma, tenía que hacer una maniobra decidida y quedarme con el primer puesto Y bueno, fue una maniobra tan... sí, fue media pasada, me pasé en los frenos porque no tenía que pasarme largo Pero entré en la curva y llegué primero y después, tuve que aguantar los ruidos acá, acá, todas las vueltas Era Coduri, Viganoni, Delgado, Volati, Coduri, Viganoni, estaba enloquecido y terminó, gracias a Dios terminó ¿Y van a agradecerle aquí? Quiero agradecer a Guzmán por el trabajo de la 125 de la 450 A Urdiales, por... A Urdiales Racing, a Colo Urdiales porque, gracias a él, que me dio la oportunidad para hacer experiencia este año en la 450 Y a toda mi familia, a mi novia ¿Y en el 125 Internacional? En el 125 hice una linda largada, me mantuve ahí en el tercer lugar, donde hice una maniobra bastante linda por afuera Pero no me permitió poder llegar al primer lugar y bueno, me traje un segundo puesto Que en el campeonato me ubica segundo ahora, con buenos puntos y bueno, me volví a subir al podio, gracias a Dios Y a seguir pensando en el campeonato y en lo que viene ahora que es Ford Falta la victoria nomás Falta la victoria, falta la victoria, pero bueno, ya se va a venir ¿Agradecerle a quién? Déjame agradecerle a mis sponsors, son bastantes, espero acordarme de todos Mahuma Moto, Chacinado Znan, RR Escape, Cabaña del Río Uruguay, JJ Repuesto, Evolution Distribuidora Bueno, Bicicletería Paco, Gomerial Pelusa, Gomerial Pelado, AMX Book Bueno, todo el team Reverseas, el team Murdial Racing, Bel Sport y Salahiva y Racing